Hola a todos, muy buenas tardes, les saluda su amiga Andrómeda Díaz. Estoy haciendo un video en respuesta a lo que está publicando en las redes sobre Kate del Castillo y su cumpleaños, celebrando sus 50 años, acompañada de Alex Lora. Y pues ahí pusieron esta canción en la que Alex Lora critica al gobierno. Y les voy a decir una estrofa que estaban cantando en la celebración de Kate del Castillo de esta canción de Alex Lora que dice Mientras más quieras alegar que no hiciste una pendejada, más nos demuestras que eres un pendejo. De nada te sirve el poder, a cada paso la estás cagando. Todo un poeta este señor Alex Lora y Kate del Castillo. Bueno, pues este mensaje es para ti que dices que todos los que apoyamos a AMLO somos resentidos, que somos pobres y que no tenemos estudios. Bueno, yo en lo particular sí apoyo a AMLO y sí tengo estudios. Sabes, yo soy una de las muchas personas que tuvieron que salir de México, no por gusto, sino por necesidad. A causa de la violencia, a causa de los feminicidios. Yo trabajaba como reportera y como periodista, pero cuando empezaron a matar a tantos reporteros, a tantos periodistas, a tantas mujeres. Entonces, yo soy una de las muchas y muchos que hemos salido del país a causa de la crisis que nos dejó 80 años de un PRIAN, por si no sabías. Kate del Castillo, yo sé que tú vives en Estados Unidos y que ya en diferentes ocasiones, desde hace muchos años, no vives en México y que has dicho que no piensas volver a México. Sin embargo, bueno, sabes, vives en Estados Unidos, pero tu ingreso prácticamente viene de lo que produces para los mexicanos. Yo aquí en Canadá lo que hago es promover la cultura. Doy talleres de danza azteca, doy talleres de piñatas, doy talleres de cómo aprender a hablar rarámuri y cosas así. Sin embargo, tú, tú promueves la narcocultura. Es decir, promueves la violencia, promueves el machismo, promueves la corrupción, promueves un mundo de drogadicción y divicios. Y gracias a eso que promueves la narcocultura, pues tienes la oportunidad de vivir en una gran mansión en Estados Unidos, mientras que desde allá pides y exiges que AMLO se renuncie y te unes a esta bola de, desafortunadamente tengo que decirlo, de peleles, de la farándula mediocre de Televisa, que se están uniendo a esta ola en contra de Andrés Manuel López Obrador. Sabes, la vida para mí no ha sido fácil. Afortunadamente no ha sido fácil, y no ha sido fácil para millones de mexicanos que han vivido en pobreza y en extrema pobreza, en carencias y sin oportunidades. Capaz que tú no sabes de eso porque para ti todo fue diferente. Tú desde muy chica decidiste ser parte del catálogo de Televisa, ese catálogo en donde a todas las artistas las ofrecían como mercancía a los empresarios de Televisa. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Talía, que era la novia del hijo de Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, el que mandó a asesinar a miles de estudiantes en Tlatelolco, que se iba a casar con él, pero bueno, falleció raramente, ¿verdad? Ahorita Talía no estaría con Motola, sino que estaría con el hijo del asesino de Díaz Ordaz. Entonces, ella entró en este, tú entraste en este catálogo y así, tu vida ha sido llena de lujos, de excesos, has decidido abandonar el país y desde Estados Unidos decides criticar el gobierno actual que por primera vez se dedica y se interesa por ayudar a los pobres. Hoy, gracias a ti, hay niñas que desean ser la novia del narco o los niños que quieren ser narcotraficantes, ya es su sueño. Gracias a ti y a tu trabajo que haces. Hoy tenemos niños sicarios en México, tenemos niños que por unos cuantos pesos están decididos a quitarle la vida a una persona inocente, solamente por eso que tú promueves Kate del Castillo. Tú, Kate del Castillo, Eugenio Derbez, Talía, Facundo, en realidad, ¿cuánto les están pagando por hacer esto? Es decir, yo sé que no vives en México, pero eso no te da derecho de ser tan inhumana, de criticar así al pueblo de México, ¿sabes? Dices que los que apoyan a AMLO son pobres, no sé si sepas, pero la gran mayoría del pueblo mexicano es pobre y la gran mayoría vive en extrema pobreza, falta de oportunidades. En este momento podemos decir que el hecho de que tú estés siendo parte de este movimiento y todos estos artistillas pacotillas que están siendo utilizados para poder llegar a las mentes débiles de gente que le encanta la televisión y que le crea esta gente, hay que ver el contenido de la canción de Alex Flora. Televisa y TV Azteca, durante todos estos años, estos 30 años de narcoestado, en este narcogobierno, los medios de comunicación Televisa y TV Azteca han trabajado de la mano para programar la mentalidad de millones de mexicanos a regular la violencia, la corrupción, a ver lo normal, el machismo, el feminicidio, eso es lo que los medios de comunicación han logrado con las taranovelas, ahora con la narcocultura que tú tanto promueves, que hay del castillo. Sí, yo sé, no vives en México, vives en Estados Unidos y dices que nunca más vas a volver a vivir en México. Yo me salí por necesidad, tú te saliste para tener más lujos y trabajar con empresas extranjeras que producen producto que se vende a los mexicanos, que embrutece, la narcocultura es estiércol para la sociedad y tú eres eso, precisamente es lo que promueves. Yo me pregunto, ¿dónde estabas en estos 80 años de masacres, de violaciones, de abusos, de entreguismo? El pueblo mexicano ha sufrido por muchos años el abuso de estos gobiernos rateros, corruptos, asesinos. No sabes de las masacres de Atenco, de las, desde el 68, es decir, tu amiga ahí, Talía, ella debe de saber eso, de Ayotzinapa, 43 jóvenes desaparecidos y nunca protestaste. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaban todos ustedes? Hoy rebuznan porque los medios de comunicación ya no reciben los millones para poder seguir, para poder seguir mintiendo al pueblo de México. Y es por eso que están enojados y están haciendo hasta lo imposible y por eso están utilizando a estas, a estas marionetas, a esta gente bajas, sin escrúpulos, sin educación. O sea, les voy a volver a repetir la canción de Alex Lora, la que van a promover que quieren hacer un hit de ella. Para que vean la cultura, tu cultura, Kate del Castillo, tu cultura, Alex Lora, tu hija asesina que mató a un joven por andar de borracha, una mujer que ha insultado al presidente de la República Mexicana y está como si nada. Y la letra de este poeta mediocre, retrógrada y de ti, que la pones en tu fiesta, dice así, mientras más quieras alegar que no hiciste una pendejada, más nos demuestras que eres un pendejo. De nada sirve el poder, a cada paso la estás cagando. Es un poeta, es un poeta, pero de lo más retrógrada que puede existir en el mundo junto contigo, Kate del Castillo. Te vas mucho a la chingada, pendeja, porque todavía tienes la poca madre de no ayudar en nada al país durante 80 años. Se ha ido a la chingada y a ti te ha valido madres, cabrona. Y ya andas haciendo narconovelas, culera, promoviendo la violencia y tanta chingadera. Y ahora, maldita desgraciada, cínica, sin principio, sin moral. Te pones a criticar al presidente que está dispuesto a ayudar por primera vez a tanto pobre, a tanta gente que ha sido olvidada, indígenas, campesinos, maestros, alumnos, estudiantes, han sido asesinados, masacrados, la noche de Nochitlán. Son tantos casos. ¿Dónde estaban? Por favor, compartan este video. Ojalá que le llegara a esta mujer ya basta de tanta mediocridad, ya basta de tanta manipulación y ya basta de todos estos parásitos asquerosos que se están prestando a dañar al pueblo de México, a dañar la prosperidad y la posibilidad de que México cambie para un nuevo y mejor futuro para todos.